¿Ya? No, 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 no. Vale, vale, ya, ya, ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sobre. Corre, corre más, corre más, corre más. ¡Está bien! Está bien, está bien, está bien. Cólgate no, cobre... Ah, no. Se cae bien. ¡Vamos! ¿Por qué es darte elarco? Ope! Ya! Es al otro el que tiene problema! Va! Tiene problemas nunca se la lonto! Se puso del campo! A ver no me toques! Orale! Ese esta mas caliente que nunca! Órale! Donde? Venga, venga! Si! Joder! Sobre! Sí, sí, sí! La visa, ¿ok? La visa cuando me suelte No, no, no vamos a dar vuelta ¿Qué? Quédate Quédate Dale, cóndate ¡Cóndate, cóndate! ¡Ahhh, no manches, esto está loco! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! ¡Bravo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya, ya, ya! ¡Woo! ¡No, sí, ya! ¡Arrincón en la fe!